Ni idea de cine, con el maravilloso Paco Hernández, que viene de... Hernández. Perdón. Paco Hernández. Digo, de confianza, ¿no? El disminutivo. Paco Hernández. Normalmente me dicen Fernández, o sea que, bueno, está bien. Fernando y Hernández, ¿no? Como los de Tintín. Paco Hernández, que viene hoy a acompañarnos. ¿Y lo demás qué pasa? ¿No asistimos o qué? Primero iba a presentar a Estrella. Y luego a Josefe, Juanlu, Álvaro y servidora Cristina. Venga, para la intro maravillosa. Bienvenidos al programa donde no tenemos ni idea de lo que estamos hablando, pero aún así te daremos nuestra opinión. Bienvenidos a Ni idea de cine. Pues ya hemos vuelto. Ya hemos vuelto de la intro. Bueno, que Cris no lo sabe cuándo es el momento, pero bueno. Conforme, también te digo una cosa. La intro que ha hecho Cristina, tú tranquilo Paco, después se llevará latigazo. No pasa nada. Es típico, es típico. Pobre mujer. Vamos a la sección de noticias con Álvaro. Bueno, mi sección de noticias. Yo hago las noticias aquí, Paco. No lo tienes más, ¿sabes? Eso si no vuelve a todo a desequilibrarse y volverse loco y todo esto. Esta semana han pasado muchas cosas. Yo he visto, Paco, porque yo te sigo en las redes, que tú ya has comentado varias. Por no decir todas. Casi. Pero bueno. Vamos a empezar con la primera. La primera es, lo de esta semana ha sido flipante y es que Jegan ya ha dicho que el casting ya está hecho. Tenemos Superman, tenemos en Superman Legacy, que es Davis Connerwood, que no sé si lo pronuncio bien, y de Lois Lane, Rachel Broshan, que para mí es la señora Maisel, lo siento, Maisel. Señora Maisel siempre. No sé si la habrás visto esa serie. ¿Qué opinas? No, la tengo pendiente. ¿No la has visto, Paco? Hombre, pues estoy muy contento. Sí, sí, dime. No, no, digo que tengo, Miss Maisel aún no la ha visto, la tengo pendiente. O sea, ahora la veré con más ganas. Sí. Está muy chula, ¿eh? 100% recomendable. Nosotros no la hemos gozado muchísimo. Éramos fan antes de ver la serie y ahora que se ha confirmado el casting de Lois, yo estoy hiper contento, la verdad, con Lois y la nueva Lois. Y con el nuevo Superman también, que como decíamos, que es Superman que parece la evolución de Henry Cavill. O sea, tenemos a... El jovencito Henry. El jovencito Henry Cavill. Tenemos a Charmé León, que sería este todo, y luego a Charizard, que sería Henry Cavill. Falta un charmante. Tenemos muchas referencias de Pokémon, como podrás darte cuenta. Estábamos hablando de una cosa interesante, y es que entre nosotros estábamos hablando de que este cast te parece a ti que... O sea, porque ha actuado en House of Car, la señorita Maisel y todo esto. Pero Juanlu, que ahora mismo no está... Pero luego lo retomaremos. Estaba comentando de que a lo mejor, conforme el declive ahora mismo de DC respecto a las películas y tal, a lo mejor el no tener un cast tan famoso puede afectar a la película. O sea, no estábamos pensando en eso. Yo, por mi parte, viendo en redes sociales, creo que no. Que no le va a afectar, porque todo el mundo estaba pidiendo a este señor. No sé qué pensarás tú. No, yo no creo que afecte. O sea, ahora, por ejemplo, lo único que afecta es si hay un boicot por parte de cierto colectivo que está boicoteando películas. Que ya ha salido un boicot a... Ya han empezado, o eso dicen, a otra película. No voy a nombrar ni decir tal, porque yo creo que estos comentarios hay que dejarlos morir y que se queden ahí en el vacío para siempre. Porque esta gente no hace más que entorpecer, o sea, lo que sea. O sea, el cast me parece muy chulo. O sea, yo ya lo dije en su día. Hice comentarios sobre las posibles personas que podían salir de... Este me gusta más, físicamente, este me gusta menos, no sé qué. Pero yo dije que quien saliera, evidentemente, lo iba a apoyar. ¿Por qué? Pues porque ha pasado por James Gunn. O sea, y lo que tenéis que ver es que James Gunn hasta ahora no se ha equivocado en el cast. O sea, es que él hizo el cast de Guardianes de la Galaxia. Entonces, también sacó a Chris Pratt de la serie, aunque sí que es verdad que la serie era más conocida, por ejemplo, que la que ha hecho este chico. Porque este chico salió un capítulo, uno o dos, creo, de House of Cards. Y luego sí que es verdad que con The Politician ha hecho más cosas. Pero yo tengo fe, porque James Gunn ha hecho un buen cast. Y si han hecho sesiones y llevan varias semanas, quiere decir que la interpretación le ha gustado. O sea, no es... Yo sé que físicamente James Gunn no se va a viciar solo por el físico. sino que él lo ha dicho, ¿no? Que son grandísimos actores y luego la química, ¿no? La química entre ellos. Y de hecho se comentaba, pero no sé si es... Igual lo digo yo, es un rumor, ¿eh? Pero creo que se comentaba de que de todas las audiciones que hubo, de todos los actores, la de Rachel dice que fue la más impresionante. O sea, que dice que los dejó... O sea, que el registro fue algo fuera de lo normal. Y dice, hostia, no me extraña a esta chica. Ya os digo, yo no la he visto porque no he visto la serie. Y no he visto otras cosas que ha hecho. Físicamente, para mí es muy Lois Len. Y el otro chico, pues, hombre, sí que es verdad que se le parece a Henry Cavill y tal. Que yo, fíjate, que era la tontería que he pensado. Sí, igual no lo cogen por esto, ¿no? Pero si lo han cogido, luego además lo van a mamar. Ya sabéis cómo lo quedará ese chico. O sea, le tiñen el pelo y tal. Y luego para adelante, ¿no? Y el traje y eso. Y entonces la idea es que tenga él su... Su personaje, ¿no? Su Superman. Que encima es muy fuerte, muy fuerte. Que el tío hace cuatro años, en 2019, él dijera que él quería no sustituir. Ojo, que la gente se ha avanzado. No sustituir. Sino suceder a... O sea, continuar con el legado de Henry Cavill. Pero que él quería hacer un Superman más optimista. O sea, encima cuadra perfectamente con lo que... Con lo que ha dicho James Gunn, ¿no? O sea, de momento lo veo todo muy redondo. Y ahora, pues, tengo ganas de que sigan, ¿no? Quiero ver el Luthor. Quiero ver si va con calzoncillos, sin calzoncillos, ¿no? A ver si va con calzoncillos, ¿no? Yo la verdad es que tengo algo. O sea, ahora tengo que ver esto. Yo la verdad es que me ha recordado un poco al caso de Conchola. De cuando hizo unas declaraciones parecidas. Antes de que lo cogieran para ser Spiderman. Que él quería ser Spiderman y demás. Y justamente luego lo cogieron después. Y me ha recordado un poco a ese caso. De un Superman para una nueva generación. Yo la verdad es que estoy muy contento. Porque yo soy team Superman luminoso. Yo, vamos, el Superman de mis favoritos ahora mismo, actualmente, es de la serie de Superman y Lloyd. Que no sé si alguno lo está viendo. Pero a mí ese Superman es mi rollo. Y creo que este tiene pinta de que va a tirar por ahí. Y yo tengo muchas ganas de ver ese tipo de Superman, la verdad. Me he pasado un poco de lo mismo. También te digo que la noticia se amplía. O sea, hay un rumor. A lo mejor tú sabrás más de esto. Y a lo mejor estarás más enterado. Yo he estado buscando. Y es que, supuestamente, Brendan Fraser estaría como en charlas para ser Jonathan Kent, el padre de Superman. O sea, por ahora es un rumor. Pero si no lo fuera, vosotros, ¿qué os parece la idea? O sea, ¿os pega o no os pega como Jonathan Kent? ¿Cómo lo veis? Que empiece Paco y ya lo pongamos nosotros. Yo sí. Yo sí, me parece bien. Justamente lo leí ayer, pero leí eso que era un rumor. Lo creo que lo vi en CBR. Y, bueno, es que, a ver, no sé cómo decirlo. Que el casting me importa, pero es que si saliera otra persona, lo que viene a decir es Ah, no me gusta. O sea, por ejemplo, hasta ahora sí que es verdad que había un personaje que tenía muy claro que no quería como Superman. Pero era físicamente, ¿no? Que era... ¿Cómo se llama? Este sí que es apellido a Holt, que es el que hizo Bestia. Ah, sí, sí. Y a mí sí que es verdad que físicamente no me... Nicolás Holt, a mí no me pegaba como Superman. Pero si lo hubieran cogido, pues para adelante con él. Porque sé que como actor es muy bueno. Este chico sí que ha dado fe de que es alguien muy versátil y puede hacerlo, ¿no? Pero es que con lo que vengan me emocionaré igual. Quién sea Alex Luthor, quién sea... Bueno, yo qué sé, no sé. Fíjate que lo de Led Luthor... Si es Brendan Fraser, pues encantado. Fíjate que lo de Led Luthor, yo hoy, en principio, cuando se estaba hablando del casting este de quién iba a ser Superman y quién era tal, era que el Bestia, que ahora mismo no me acuerdo el nombre tan mío igual que tú, iba... estaba como para Alex Luthor. Y entonces yo dije, Dios mío, este tío con la cara que tiene me pega de Led Luthor y le rapa un poquito. Sí. O no, la versión con rizo, me da lo mismo. A ver, lo que tengo claro es que la visión de James Gunn, de Alex Luthor, la dijo hace poco en una entrevista y me gustó bastante, porque Michael Rosenbaum lo entrevistó y le dijo, a mí me gustó tu Lex Luthor. Y su Lex Luthor es un Lex Luthor que no es histriónico, no es un Jesse Eisenberg, pero tampoco es un... Ay, ¿cómo se llamaba el actor de los 80? Jackman. A ver, si Jackman no era. Ahora no lo acuerdo. Ah, me acuerdo los nombres. El que hacía de Lex Luthor. El ex Luthor. Juan Luis, ¿cómo se llamaba el actor de la película de los... Alex Luthor del supermercésico. Ay, se me ha ido. Jim Hackman. Es que no sé por qué. Jim Hackman. Es que no sé por qué me viene a la mente Hugh Jackman. Imagínate. Aquí entra Juanlu, por si tiene alguna duda, Juanlu es una enciclopedia de nombres. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Hombre, no creo yo que Paco tenga menos enciclopedia de nombres que yo, en la cabeza. No, no. Lo que tengo es ya una edad que la cabeza ya no me llegan los nombres. Ya empiezo a... O sea, lo tienes ahí, pero los mezclo. Pues eso. Y el caso es que Superman, este Lex Luthor, perdón, no es histriónico y tal, y él quiere un Lex Luthor serio, un Lex Luthor chungo. O sea, un Lex Luthor... Y el Michael Rosemont era un Lex Luthor de ese tipo. Lo que pasa es que ese Lex Luthor estaba en progresión, ¿no? Porque se estaba haciendo el que veríamos luego, ¿no? Y esa es la idea de lo que me gusta. O sea, que tiene muy claro cómo son los personajes. Porque, por ejemplo, tú ahora decías, me gusta la idea del Superman luminoso. Bueno, es que Superman es luminoso. O sea, a mí, la versión que me han vendido antes, la gente me puede venir... No, es que me puedes vender lo que quieras. Y yo no leo ni más ni menos cómics que nadie. Pero lo que había en los cómics era lo que había. Ese es el personaje. Ese es el icono. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Pero eso es lo que hay. Y lo que no puedes hacer es pretender cambiarlo y que tenga los ojos rojos siempre porque es lo que a ti te mola. Si quieres los ojos rojos, pues te vas a buscar a Cíclope. Pero no a Superman. Superman es así. Entonces, lo que me gusta de la idea es que James Gunn tiene eso claro. De que Superman es así. No es el Superman agresivo. O que está todo el rato gritando. O sea, ¿habéis visto Man of Steel? Hace seis, siete veces que grita. ¡Ah! Varias veces que como chico. Entonces, que a mí me encanta Henry Cavill. Una cosa no quita la otra. Pero el Superman que interpreta, lo siento, no es... Ya hay momentos que dicen no, es que tú lo quieres como en los cómics. No es que sea el de los cómics. Es que Superman es un icono. O sea, ese Superman es Superman. Y es Superman porque representa algo. Entonces, tiene que representarlo. Y el Superman de Man of Steel no lo representa. Es otra cosa. Puede ser el Superman de Injustice. Lo que tú quieras. Pero no es eso. Y por eso Superman es tan difícil de escribir. Porque tienen que buscar eso. Ellos buscan la versión molona. Y hacen versiones chungas. Porque no les gusta. Bueno, pues no te gustará. Pero ese es Superman. Y te lo digo yo y te lo va a decir cualquiera. O sea, no es un tema de leer cómics o no leer cómics. O sea, es un tema de que el personaje está hecho de esta manera. Y tiene unos valores determinados. Pero es que ahora es como no. Porque vosotros tenéis ese Superman antiguo y tal. No se trata de tener un Superman antiguo. Si yo ahora lo que le pongan... Ahora, por lo que no paso es por los calzoncillos. Como no le pongan calzoncillos, le tenemos un problema. Yo nunca pensé que lo echaría de menos. Lo de los calzoncillos y al final... Es verdad. Paco. Paco, yo quiero decirte una cosa. Que depende a quién se lo he planteado. Me has dicho que es una herejía. Yo lo puedo comprender. A ver si tú... A lo mejor no estás de acuerdo conmigo. Pero a ver si me quieres entender. Está bien eso. Veo un... Interpretado por Jean Riquel. Veo un Superman más cercano al canónico. El que nosotros conocemos. Ojo a lo que voy a decir. En las partes de la Liga de la Justicia. Rodadas por Joe Buedo. Que en las de Zack Snyder. Y siempre me remito a esa primera escena. Que luego la eliminaron. Que era horrible con lo del bigote digital. Pero ese momento en el que un periodista le pregunta a Superman. ¿Qué es lo que más te gusta de la Tierra? Y él no sabe contestar. Ese para mí sí es Superman. Porque Superman no es... Es que la visión de Zack Snyder. Que me perdonen. Bueno, no que me perdonen. Me da igual. Está muy equivocada del personaje. Y Josh Weddon es comiquero. Conoce el personaje. Por eso hay una diferencia entre uno y otro. Lo que sí, por ejemplo. Yo entendía que se equivocó. Fue en su Batman. O sea, yo el Batman Pucheros del Weddon no lo compro. O sea, ese Batman no lo compro. Pero su Superman sí. Entonces, pues ya os digo. A mí el argumento es que es el de los cómics. Pues claro. Es que Superman no... Perdona, Superman no viene de una obra de teatro. No viene de un musical. Viene de los cómics. Es que es de los cómics. Pues claro. Que cualquiera es que sea. El de un cassette de una colección de algo. No. Superman es de los cómics. Y fue el primer superhéroe. O sea, es que los argumentos en contra son absurdos. ¿Por qué? Porque no los tienen. Ellos lo que quieren es alguien que les mole. Pues búscate otro superhéroe. Pero no des por saco con Superman. Así de claro. O sea, búscate otro héroe que sea chungo. O que mole. O que sea... Yo qué sé. ¿Me entiendes? Pero tienen su carácter. Por ejemplo, a nadie le gusta... Excepto a mí poca gente le gusta la película de Green Lantern de Ryan Reynolds. A mí me encanta. Aquí somos defensores a tope. Somos defensores a tope. No, nunca ha pasado. ¿Dónde habéis estado todo este tiempo? Yo he necesitado. Yo en el cine. Yo fui a ver el cine, incluso. Es que Green Lantern es muy mala. Es que no es Hal Jordan. Perdona. ¿Cómo que no es Hal Jordan? Es Hal Jordan. Es un tío que no le gusta seguir las normas. Que es muy irreverente. Que no sigue las órdenes de los guardianes. O sea, que hace lo suyo. Pero al final es bueno por la fuerza de voluntad que tiene. Y yo, pues ya no sé qué queréis. Entonces, el badass. El típico badass que ellos quieren. Pues ahí tienes a lo vendo. Pues no tendrás badass suficiente en los comics para que tengas. Entonces, lo de Superman llega un momento que yo ya no discuto. O sea, en ese sentido es absurdo. No voy a perder el tiempo. Pero lo tengo muy claro. Y por eso me gusta mucho. ¿Cómo que piensas de la visión de James Gunn? Pues me gusta mucho. Porque ha declarado públicamente lo que otra gente no se ha atrevió a decir. Que igual ha tenido que llegar a ser jefe para decirlo. Pues quiero este Superman porque el otro... Pues no sé. Y además lo ha dicho. No ha dicho. No, es que son puntos de vista diferentes. No. El otro está basado en la visión de una sola persona. Una sola persona. También es cierto que James Gunn... Ya lo ha dicho. O sea, ya que voy a jugar. Él dice. No será una visión. Ya, pero está jugando con tus juguetes. Porque él lo ha dicho. Que va a coger los mensajes que a él le gustan. Las historias que a él le gustan. Y tal. Bueno. Pero detrás de eso. Se nota. Que da igual a mí los cómics que suba. Porque es muy fácil coger y subir. Que estoy leyendo un cómic. Y parece que yo sepa del personaje. No es lo que sube en las fotos. Es lo que él dice. Lo que él dice transmite. Que conoce los personajes. Y además el moco más grande que soltó James Gunn el año pasado. Fue que es eso. Que este universo no va a ser la visión de una persona. Sino que se va a centrar en lo que significa cada personaje. Lo que es cada personaje. Dependente de la visión que tú tengas. Entonces yo creo que eso es un acierto. En ese sentido. Creo que recordar que. Llegan lo definió como. Quiero al Superman que baja un gatito del árbol. Claro. Claro. Es que eso te puede molestar. Pero es que es el personaje es así. Si no te gusta. Pues es lo que hay. Lo siento. Es lo que tienes. Si está ahí. Es lo que hace. O sea. ¿Qué te piensas que es Superman? Una máquina de asesinar con rayos láser. No es eso. No. Para eso tiene. ¿Cómo se llama? La del niño. El hijo. El hijo. Eso sí. Ah, el hijo. Sí. Pues eso. Sí, sí. Pero es que. La produjo. La produjo. Sí, la produjo. Fíjate Paco. Hay una cosa muy curiosa. Porque aquí estos dos muchachos son muy fan de Superman y Loic. Yo todavía no la he visto. La serie. Y ¿sabes qué pasa? Me empezaron a hablar muy bien de ella. Y en el primer episodio vi que calcaron, calcaron otra viñeta para mí de un cómic que sintetiza perfectamente a Superman, que es la de Superman para todas las estaciones. Cuando le dice, rescata, no sé si a un gatito, precisamente, o a un niño. Y un niño le dice, me encanta tu traje. Dice, sí, me lo hizo mi madre. Ese es Superman. Ese es Superman. Y que le parte el pollo a Thor. Exacto. Es que, mirad, es que justamente cuando estaba el tema de Henry Cavill y tal, y estaban hablando, es que es muy difícil hacer Superman. Y va y sale Superman y Loic. Superman y Loic son un guantazo en la cara a todo eso. Superman y Loic te están diciendo, mira, no solo lo podemos hacer, sino que encima le vamos a meter dos hijos que no tenía antes. Lo vamos a poner de papá. Va a tener mal rollo con adolescentes. Lo vamos a volver al pueblo. Y encima va a seguir siendo Superman. Pero va a seguir siendo, no porque ejerza, sino porque el personaje es así y es continuo. Y Loic es Loic. Y luego los hijos están muy bien escritos. Otra cosa es los Lang, que sobran mucho. Pero aparte de los Lang, Superman es que todo lo que hace, o sea, en cualquier momento, ¿no? O sea, cómo evita matar a alguien y destrozarlo. Frases que suelta continuamente. Momentos como el que habéis dicho. Superman y Loic es una joya. O sea, es un verdadero Superman bien escrito. Hombre, yo en Superman y Loic he aprendido más como hijo que como mi padre durante 29 años. O sea que está bien. El caso es que, bueno, está bien tal, vamos a pasar si no importa la segunda cuestión y tal. Y es que básicamente, Secret Invasion. O sea, no tiene más. El segundo episodio habría sido, con el segundo episodio hubiera sido el peor estreno de la serie de Marvel Studios. O sea, vosotros qué pensáis de Secret Invasion. Yo he visto los dos episodios por ahora. A mí no me termina de convencer. Pero sí que es verdad que el primer capítulo, el final, fue bastante impactante y genial. Aquí se habla con spoiler, también lo digo. Bueno, yo en segundo no lo he visto. No, pues no te preocupes. No vamos a contar nada del segundo episodio entonces. Respeta, eh, Josepe. Te reviento. No, no he visto el segundo. Pero digo que el primero hay una cosa que si se podría comentar. Cuéntalo. Entonces, en el primer capítulo, ¿cuál ha sido? O sea, ¿os está gustando con un capítulo como va yendo Secret Invasion? A ver, yo es que... O pensáis de verdad que... O sea, ¿pensáis que está siendo el peor estreno? O que esta serie tiene un futuro agradable? Mira, yo estoy viendo la serie por Emilia Gray. Es el personaje que... Porque me gusta mucho esa actriz. Por Doniris Targaryen. Porque de verdad es que lo demás me la sopla mucho. O sea, quiero decir, yo... Hulk, bueno, si es Hulk, me la cambié con papá. Y me encanta. Me la gocé. ¿Cuál me han estrenado así? Miss Marvel, aunque luego está flojita. Bueno, tenía su aquel. Pero Secret Invasion, no sé. A mí el primer capítulo hace cosas como en plan de... Bueno, pues ya está. Estás cagado María Gil, que era uno de los personajes que más me gustaban. Para darle más fuerza aquí a... Para que ni furia. Ya tengo un... Un objetivo para ir contra los Krul o para vengarse a ver ellos. Pues, tío, me parece un poco... Mierda, es la verdad. Pero no sé. Tampoco quiero jugar la serie sin verla enteras. A lo mejor lo que sí haré verdad. Porque creo que semana a semana no la voy a seguir. Porque no me engancha. Cuando esté completa me la pegaré en maratón. Pero yo ahora mismo creo que no voy a seguirla. Después del primer capítulo, por lo menos, no tengo ganas de... Estar semana a semana enganchado. Porque no es como... Yo soy como WandaVision. Que WandaVision estuvo... Que me la metía por vena. Ahora, después de WandaVision... Lo dejaron... Dejaron el listón demasiado arriba. Y ahora ya cualquier cosa que hagan, por mucho que se esfuercen, según mi punto de vista... No va a ser igual. Estamos buscando rellenar ese vacío y no lo estamos consiguiendo. ¿Hablas del padre o hablas de la serie? Yo pienso que series que están mejores también. O sea, mejor incluso. Moon Knight fue una locura para mí, por ejemplo. Bueno, esa es tu opinión. Claro, siempre va a ser mi opinión. Igualmente, si queréis mi opinión sobre Secret Invasion... Es que yo creo que se está perdiendo un poco de... Que yo quiero ver una serie más de superhéroes y menos de espías. O sea, para espías tengo Misión Imposible y todo este tipo de cosas. Me gustaría ver más superhéroes. O sea, para eso voy, ¿no? Eso es lo que quiero. O sea, Nick Fury incluso en los cómics que ha tenido... Siempre ha sido incluso más... Las cosas más... Más super, ¿no? O sea, un alrededor muy caótico, ¿no? Aunque fuera un espía. Me puedo estar equivocando, pero... A ver, Paco, ¿qué opinas? Por ahora me está pasando eso en la serie. Aunque me gustó el final. No, yo opino lo que vosotros. O sea, si ahora se ha pegado una hostia, la verdad es que se lo merece. O sea, porque la serie está producida por Samuel y Jackson. Me parece estupendo, que vaya bien y tal. Pero lo que decís, es una serie de espías. Pero es que si cambiáis a Skrulls por gente de Hydra, se quedaría exactamente igual. Es verdad. La gente cuando ve el sello de Marvel, no Disney. Y pone Marvel, lo que quiero ver son... Lo que tú decías, quieren ver superhéroes. Superhéroes. O sea, Secret Invasion ha sido una oportunidad muy grande, muy desaprovechada. O sea, podrían haber hecho una fase dedicada a Secret Invasion. Con un final apoteósico, con una película, con un hype de... Hostia, ¿quién es Skrull y quién no? Imagínate en el cine descubrir que este era un Skrull, que el otro no. Incluso lo podrían haber utilizado para traer a alguien de vuelta, si se hubiera dado el caso. Podrían haber hecho lo que quisieran con Secret Invasion. Y vaya a hacer una serie de espías. Que dice, sí, hay cómics de espías. Pero es que estás en el UCM. Y el UCM, a la gente lo que les he enseñado es que hay superhéroes. Julka, mucha gente la trata como si fuera una serie más floja. Pero dentro de eso, tienes a Dark Devil, tienes a otros superhéroes. O sea, ha habido acción de ese tipo. Y ahí tienes una, lo que tú dices, pues misión imposible. Pero es que pones, en vez de Skrull, son agentes de Hydra encubiertos. Que eso ya lo vimos, que ya pasó en Winter Soldier. Lo vimos en S.H.I.E.L.D. en la primera temporada. Pues ya está. Muy bien. Pues vale. Pero es que dices, bueno, es algo diferente. Hombre, queremos cosas diferentes. Pero no nos estamos refiriendo a eso. O sea, la gente quiere decir cosas diferentes. Lo típico que dicen es que hay una fórmula. Si funciona también, ¿para qué la vas a cambiar? Es que también. Luego haces algo diferente. No, porque es muy diferente. Por ejemplo, Wandavision. También Wandavision, para mí, está en el top de series de televisión. Y ya, afuera de Marvel ya. Como serie de televisión, es una pasada de serie, ¿no? Pero, ¿qué acaba siendo? Son superhéroes. O sea, al fin y al cabo, con sus problemas. O sea, lo que queremos ver es, perdonad la expresión, es mierdas de superhéroes. Que es tan bien o que es tan mal. Ya está. Pero, claro, pues nos dan escuillas. Ahí, ahí. Mira, cómo mola esa carátula, de verdad. Es que... Fusepe se dedica como... Está muy currado. Mola un montón. Mola mucho esto. Es que, fija lo que es. Es que no es la serie. No es la serie. Es los capítulos de la serie dentro de Wandavision. Sí, no es la serie. Ah, solamente eso. Qué bueno. Una edición que hice. Oh, qué bueno. Esta es DVD. Pero luego tengo una nueva AHS porque esta carátula no la he diseñado yo. Esta es el que conté por internet. Pero la que tengo nueva AHS y la diseñé yo. Y es la serie, pero solamente con los capítulos. Como si te veas una mala carátula de la serie. Así es con tela de Wandavision. Sí, sí, sí. Bueno, tengo varias montajas así. A veces me da por ahí, me pongo hasta aquí. Ah, mola, mola. Hostia, qué bueno. No, pero buenos regalos, buenos regalos. Sí, buenos regalos. Bueno, buenos regalos no lo cobra. No, no, a ver, a mí me lo ha regalado porque me quiere. Pues yo en verdad opino como Paco. A ver, yo creo que hay un problema. Y es que creo que en Marvel Studios han empezado a decir, vamos a diversificar con los productos, vamos a hacer que todos sean diferentes los unos de los otros. En un momento en el que necesitaban una base más sólida para construir lo que venía después de Endgame. Y yo creo que están acertando en algunas cosas y en otras no. Y yo, que a mí, por ejemplo, me gustan mucho las historias de espionaje y demás. O sea, yo vi el primer episodio de Secret Invasion y es que me dejó muy indiferente. Es decir, encima es una temporada que van a ser solo seis episodios. Es decir, cuando veamos el segundo estamos casi al ecuador ya de lo que vamos a ver. De manera que ya vamos a tener más o menos una visión de lo que nos van a plantear. Y es que luego también la trama terrorista con lo de Skrull es que me recuerda mucho a la de Falcon y Winter Soldier. Es que está intentando diversificar, pero es que también está repitiendo patrones de otras de las ficciones que ha utilizado. De manera que me gustaría que me gustara. Pero lo que he visto por ahora me causa más indiferencia que otra cosa. Esta noche voy a ver el segundo episodio y a ver qué tal. Básicamente. La siguiente noticia, ¿vale? Vamos ya con la siguiente. Porque es total. Y es básicamente de que se está hablando de que se van a poner en huelga muchos actores. De que ha habido una carta firmada por más de 300 actores que dicen que van a ir a la huelga. Hasta que... Si hoy mismo precisamente no satisfacen sus motivos. Hay gente como Meryl Streep, Ben Stiller, Grant Close, Jennifer Lauren, entre ellos. Según ellos, el motivo es que con la inflación y el enriquecimiento de los streaming es necesario un giro radical. O sea, es casi como lo de la huelga de guionistas, básicamente. Están viendo un poquito por lo mismo. Aparte, quieren reclamar atención al impacto que puede tener una inteligencia artificial en su trabajo en los próximos años. Creo que quieren hablarlo. Creo que el episodio... No sé si lo habéis visto, el Black Mirror esta temporada. Exactamente. El primer episodio creo que la ha acojonado a esta gente. Sí, sí, sí. Es que eso no lo veo tan lejano. No, no. Para nada. O sea, para el que no lo entienda, en Black Mirror el primer episodio va básicamente de que ahora cogen tu cara. Y como tienen los derechos, en plan, tú firmas con Warner y Warner puede hacer cualquier cosa con tu imagen. Cualquiera. Como existe una IA que puede tal, pues tal. Yo creo que tienen un poquillo por eso. Un poco lo que pasó con el cambio de flash de cierto Superman, ¿no? Esos derechos de imagen. Había varios. No, de Superman clásico. Dime tú, esos derechos de imagen, ¿cómo se han conseguido? Supongo que con permiso de la familia, si no. Supongo que sí. No lo sé. O sea, habrá habido ahí una familia o algo, o sea. O sea, que es otra cosa. Paco, a ti el cambio de flash de Superman de Nicolas Cage, ¿a ti qué te pareció eso? A mí me encantó. Lo que pasa es que me gusta el cameo, pero no me gusta cómo está hecho. Exacto. Tienes a Nicolas Cage, lo tienes con el traje y lo tienes tal y haces eso. O sea, hay un momento que cuando, por ejemplo, yo lo decía, dices, el CGI no es bueno. Ya no es que no es bueno, es que no está bien utilizado. O sea, a mí no me puedes... A ver, entiendo que en el circo que se monta cuando viaja al pasado, bueno, queda como unos muñecos, pues están ahí, pues vale. Puede ser un punto de vista, pero fuera de eso, todo lo que me enseñes con ese CGI, me estás quitando de que una imagen que podía ser la hostia... O sea, el cameo tuvo impacto, pero igual tuvo un impacto que no era todo el impacto si hubiera sido ni más que en real. Pero yo creo que todavía hubiera sido más fuerte. Para mi gusto, lo comentamos en el debate que tuvimos otra vez, lo dejamos por aquí. Tú no crees que fue un cameo muy de nicho, porque yo creo que eso lo pillamos los cuatro frikis que sabemos la historia. Ya, pero es que de eso se trata. O sea, a ver, el tema es que esto se lleva, al menos, bueno, el tema es, esto es mi opinión, el tema es, mi opinión es que mucha gente dice el fanservice, vale. Es como cuando escribes, yo escribo, tú no le puedes dar al lector lo que él quiere siempre, no se le da lo que quiere. Tienes que hacer que lo que le das quiera y ya está. O sea, se trata de eso. La diferencia entre Marvel y DC últimamente en el cine, ¿cuál era? Que Marvel hace su versión del universo, pero luego tiene detalles con los fans. Y esos detalles son más importantes de lo que la gente cree, porque son los detalles que hacen que tú te emociones y una película, que igual hubieras puesto un 6 o un 7, la subes a un 8 o un 9, parece que no, pero eso le da nota. Y cuando haces eso, generas un boca a boca y haces que la gente que no tiene que ver con el cómic vaya porque se emociona por lo que tú le dices, porque vayan y esto. Y es algo que no, dicen, no es así, no, no, el boca a boca de la gente que leemos cómics, que estamos aquí, que hablamos de cine y tal, es más importante de lo que se imaginan. Porque si ahora sois fans de Indiana Jones y vuestros amigos lo saben y dices que te da Indiana Jones una mierda, no van a ir. A no ser que sea alguien muy decidido, va a decir, ah, pues vamos a otra, porque este que le gusta Indiana Jones no le ha gustado, imagínate a nosotros, ¿sabes? Y no van a querer saber nada. El punto de lo que te quería decir es que, por ejemplo, yo, para mi gusto ese camino está muy guay, para los cuatro flikis que no se me moleste, pero, por ejemplo, lo que comentábamos en el debate es que a mí, personalmente, hubiese visto mucho mejor un guiño a la Roberto, que no es ni uno, al flat allí. Eso es totalmente cierto. O sea, ahí... Creo que a los fans hubiese funcionado mejor y hubiese hecho precisamente lo que tú dices, el boca a boca hubiese funcionado de otra forma. Claro, y además que Gran Gustin eso se lo merecía. O sea, además, dices, joder, que es vuestra misma casa, no es una compañía totalmente aparte de sobra que no podéis acceder, que es la CW, no fastidiemos. Si fuera otra cosa, rollo Marvel, Fox y Sony, que hay ahí, sabes que no, pero en este caso, totalmente de acuerdo contigo, ahí ha faltado... Yo a mí, el Jay Garrick que salió, me la rempampinflaba mucho, que es guay de verlo, pero yo quiero a Gran Gustin y la gente de la Robberso, que se lo merecen después de... A ver, ¿qué dices? Ya no por eso, sino, perdona, es que les ha dado nueve años de pasta a la CW. De pasta y del homenaje que hicieron en Crisis Infinita es mucho mejor que de Flash, a mi gusto. Ahí ya no... Ya disiento. A mi gusto, a mi gusto, sí. Costión de gusto, pero... Coja un cuchillo y apuñala. Claro, a muerte. Apuñalada entre coleguillas, ¿no? Mira, esto me sirve de ejemplo para lo que has dicho del cameo. En Flash hay cameos y tienes el Flash de Michael Keaton, por ejemplo. Ya no entro en Supergirl, pero el Flash. Pero la peli no es ni de Nicolas Cage. O sea, si le quitas eso, para mí, al menos para mí, de Flash sigue siendo buena. O sea, si le quitas eso y en Flash se vale. En la serie que es en Tierras Infinitas, si le quitas los cameos no te queda absolutamente nada. La serie era un festival de cameos. El guión era horrible. No tenía nada. Era cameo tras cameo. Y así ir haciendo. O sea, el resto no valía, al menos en mi opinión, no valía nada. Era una fiesta de cameos. El argumento a él le pedía un arro. Sí, le pedía un arro con la batamanta. Pues vamos. Era... Y además, es que era muy raro. Era muy raro. Y había cosas que en Legends of Tomorrow, lo entiendo, porque ya era un festival y todo vale. Pero en Arrow, por ejemplo, que se merecía otros diálogos, la forma de usarlos era un poco ridículo. O sea, incluso para nosotros, que somos frikis, yo lo pensaba, digo, yo de niño lo veo y no hubiera comprado. O sea, mi niño pequeño había dicho que es eso. Yo lo compré, yo lo compré. Me conformo con poco, también te digo. A mí me pasa que también los cameos a mí me compran, pero sí que es verdad que es lo que tú dices. Es decir, los cameos... Igualmente, volviendo un poquito al tema y tal. O sea, lo de la huelga, como vosotros lo veis. O sea, porque ya estamos hablando de que la huelga en realidad ha retrasado un montón de proyectos. Entre ellos The Boys, creo que ha sido lo último que han dicho que me van a retrasar. Y no sé cuántos más. Creo que una vez dije una lista entera. ¿Creéis que esto va a llegar a término? Porque hoy creo que saldrá alguna noticia, supongo. Porque decían que era para el 30. A mí personalmente me da un más o menos igual porque tenemos productos para reventar. Que tarden lo que quieran y que hagan lo que quieran porque tenemos series, películas para poner en el día. O sea, que se pongan de acuerdo, que tengan lo que necesiten, que arreglen los derechos. Y si tengo que esperarme tres años más a ver una de estas, pues espero, me la jugo. A ver, las personalidades de las que ha mencionado Álvaro, que son las que están reivindicando sus derechos, yo creo que son de los más privilegiados ahora mismo en Hollywood. Que me lo digan un actor o actriz de segunda que intenta ganarse la vida como una mítipuela. También te digo que si Meryl Streep para de trabajar, se pierde la mitad de la producción de Hollywood. Porque esa mujer no para. Lo sé de Mamá Mía 3. ¿Qué hacemos sin Mamá Mía 3? Por favor. Vivir, ser felices, estar contentos. Mamá Mía 1 y Mamá Mía 2 son las mejores películas del mundo, por favor. De nada, por obligarte a verlas. A ver, veo mucha más lógica en la huelga de los guionistas, porque eso sí se mete en un currazo, que no está recompensado a la gente. Literalmente no está pagado. No está pagado, esto no está pagado. Que la de las estrellas de Hollywood. Pero bueno, todo lo que sea que me indica sus derechos, los que merezcan, pues yo para adelante. Pero como dice Josep, a ver qué repercusión va a tener a nivel de la afición que consumimos. Pero como hay tantísimas, hay tanta sobreproducción, yo creo que no lo vamos a notar demasiado. Que no se van a no nos vamos a dar ni cuenta. Aprovechamos para ver lo que no hemos visto. Series, por ejemplo, Miss Maisel. Yo veré Miss Maisel y así ya está. A ver, la huelga de actores se lleva hablando de hace mucho tiempo. O sea, se hablaba ya antes de la de guionistas. La de guionistas tienen toda razón. Lo bueno es que son como los controladores de aéreos de aquí. Cuando hacen huelga no van a parar hasta que tengan lo que toca. Lo que pasa es que se encuentran con movimientos muy feos, como por ejemplo los de David Zaslav en Warner, que incluso ha echado gente del HBO. Y ahí yo creo que se están equivocando mucho. Porque, primero, que están siendo apoyados por actores. Y claro, los actores ya dijeron que cuando empezaran los guionistas, ellos lo harían, pero que además se apoyarían mutuamente. Es muy importante. Y claro, esta gente, por ejemplo, que es la grande, que hace huelgas, a mí me parece bien, porque los cambios van a ser para todos. Entonces, ellos como pueden, que hagan fuerza, porque igual los pequeños no podrían. No conseguirían nada, conseguirían a otro. Entonces, esta gente que ya tiene contratos y películas y hay una agenda y tal, son los que realmente pueden hacer daño. Y los que pueden conseguir... Es que, bueno, a ver, también tenemos que aprender en este país que las huelgas se hacen así. Sí, sí, sí. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene esto? Y se llega a un acuerdo, ¿no? Y la otra vez tuvieron que ceder y hará paso lo mismo y acabarán cediendo. Tardarán más. Puede que tarden más, pero es que las cadenas tienen las de perder. En ese sentido. Yo creo, ¿eh? Al menos, igual no conozco toda la situación, porque igual hay algo que las salva, pero... Yo tengo miedo por una serie, que por favor, que me he enganchado, me la he visto esta semana. Y como me dejen así, yo te juro que me tiro por un puente. Que es la de... ¿Se llama Origen en HBO? ¿Cómo es? Ah, la de From. From. La de From. Mira, como me dejen la serie así, yo te juro que no sé qué hago, Paco. Bueno, han anunciado que pese a la huelga van a renovar una tercera temporada. Al menos lo han anunciado. Bueno, ya está. El problema es que en la última huelga cayeron series y no volvieron. Ese fue el problema. Ya, hombre, es que la última huelga fue la que destrozó Héroe. Fue la que también jodió un poco perdido. O sea, que es que... Yo como nací vuestra madre, te juro que ahora la veo desde fuera y no veo tanto el daño, ¿eh? No, yo tampoco. Pero lo digo. En final... Ahí habría... Bueno, la siguiente... Vamos con la siguiente, si no importa. Y es básicamente de que Venom se ha hecho murciano. ¿Qué? Sí, ¿verdad? Sí, básicamente que Venom, Tom Hardy, está grabando en Cartagena, Murcia, Venom 3, y está simulando ser México. O sea... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Le salió más barato de Cartagena. Filtro amarillo, por favor, filtro amarillo. Pues velo ya. Que salga mariachi ya. Luego pondré a Venom, con Romericano... Hablamos como la de Misión Imposible, que salía la Semana Santa, salían los mariachi, salían todas las entidades de golpe. Venga, pa'lante. Que yo no sé vosotros, pero a mí Venom... Yo no sé cómo ha hecho una... O sea, a mí personalmente Venom me gustó la primera, pero la segunda para mí fue un poco... Tal. Y ahora veremos a ver lo que hacen. La tercera, supuestamente la han pillado con imágenes de que lleva la misma camiseta de que en No Way Home... O sea, que básicamente aquí se está grabando como la vuelta de ese universo. O es la vuelta o a lo mejor tenemos todo lo que hizo en No Way Home y lo encontramos con alguna sorpresa del mundo del UCM. Eso no podría ser. Algún guiño harán. Pero vamos, yo creo que esa escena post-credito de No Way Home fue como... Tom Hardy iba a seguir con su rollo por aquí y nosotros dejamos aquí un poco de simbionte para buscar nuestro Venom. Aparte, para intentarlo cruzarlo. Creo, no sé, luego ya lo veremos. Yo quiero saber qué opina Paco de la peli de Venom. Yo, a ver, la primera me gustó. A ver, no es para tirar cohetes, pero me entretuvo como pasó con Green Lantern. La segunda me entretuvo un poco menos, pero luego dije, bueno, no estaba mal hecha. Y claro, luego miras la recaudación y dices, ¿por qué las hacen? Y dices, hombre, claro, la primera recauda más de 880 y la segunda casi 600 y dices, pues, es normal que hagan una tercera. Claro, es que lo ganan bastante. O sea, es claro. Y Tom Hardy está detrás de productor, pues, claro. Y curiosamente, la segunda, la de Ahora Matanza, en la época en la que había un montón de taquillazos que no estaban funcionando. Todavía la pandemia estaba pegando fuerte y la verdad es que la película funcionó muy bien. Y a ver, si eres aficionado a los cómics y ves, sobre todo la segunda, como una adaptación apócrifa de Matanza Máxima o de estas miniseries, que hacían en los 90, dices, vale, la nada ha estado muy bien. Como si, yo qué sé, un cómic dibujado por Ron Lim en aquella época, ¿no? Era el enfrentamiento de Spiderman, Batman, Spiderman, Venom y Matanza. Yo la disfruté mucho. Era una película muy excesiva y me lo pasé bien con las dos. ¿Qué pasa? Desde la primera ya vimos que dan un perfil de Venom que no se corresponde con los cómics, ¿no? Es un personaje medio cómico, ahí eran como dos compañeros de piso, como decía Josepe. Yo las disfruto. Sabiendo lo que son, paso un buen rato. Cuadraba con el Venom más actual, claro, el Venom más actual, que era la gente Venom, que estaba más con Flash Thompson, que luego... Exacto. Claro, es un Venom más relajado, porque a Venom hace 20 años que no es lo que era, por eso crearon a Carnage, claro, entonces, tampoco la versión no es que es... Y Cassius, joder, Woody Harrelson, lo hace, hostia, lo hace súper bien, o sea, lo hace muy bien. Muy, muy bien. Había visto el rumor, perdón, esto no tiene que ver, había visto que el rumor que dice que Woody Harrelson, a lo mejor, hermano... De Massimo Conagio. De Massimo Conagio. Pero, ¿cómo puede ser? Por lo visto, por lo visto... El padre era un asesino, qué fuerte. El padre de... ¿Esta es la realidad? Puede ser que sea de la... como padrastro, ¿no? O como... o hermano, o como... No, no, padre, padre, o sea, padre. Padre biológico. Que tuviera un efer, o algo así. Dos padres. Sí, 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 muy fuerte. Pues mira, si se llevan bien, si son mejor amigos, si da igual. Si lo único que leí yo malo es que el tío decía, es que yo no quiero tener un padre, que sea un asesino, ya está. así, así. Hombre, pero a mí me cuadra, porque la cara que tiene Woody Harrelson, que parece que te va a matar, o sea, está muy bien. Hombre, es que Woody Harrelson lo eligió Oliver Stone para asesinos natos, nada más que por la mirada que tiene. Woody Harrelson, me parece muy hija, porque tiene una cara psicópata a veces. Woody Harrelson lleva buscando un Twinkie 15 o 20 años, dejándolo en payas. Está cabreado el pobre, no encuentro el Twinkie. Hostia, hablando de Woody Harrelson y tal, Campeones, la versión americana, se estrena en diciembre. ¿Aquí en España? Aquí en España. Bueno, Estados Unidos ha pasado muy desapercibido. Estados Unidos se ha pegado un batacazo terrible. Hostia terrible. Ha hablado de otra cosa que mientras busco los números, pero vamos, se ha pegado un batacazo. Otra noticia simplemente que van a ser un poquillo rápidas en este caso es básicamente que ha aparecido la casa de Maribu de Barbie. Ay, la han puesto de Airbnb. La han puesto ahí. La cosa como son Barbie se está currando un montonazo el marketing y esperamos que un Benheimer no le siga y saque una bomba como marketing, ¿sabes? Ese meme lo he visto yo y ha sido muy bueno. Ha sido muy bueno, sí. Lo he sacado. Se veía lo de la casa, así a vista como si fuera con un helicóptero y dice Openheimer tiene la oportunidad de hacer un gran marketing con Barbie. Efectivamente. Igualmente, el pronóstico ahora mismo es lo que dijimos. Ahora mismo el pronóstico está diciendo que se va a llevar el doble de taquillas Barbie que Openheimer. Me lo creo. ¿Tú cuál vas a ver, Paco? ¿Tú cuál vas a ver? Sinceramente. O sea, a lo mejor te hace sesión doble, pero ¿cuál es la primera? ¿Qué día se estrenaba? ¿Qué día era? ¿Cuál era? No, no, no. Es antes de las elecciones, el 21. Ah, 21. 21 de julio, es verdad. Pues te digo y te prometo y es más, es verdad porque ya lo llevo hablado días, yo hago sesión doble, hago doblete. Como yo. Pero ¿cuál vas a ver? Haré doblete. Ahora, si tuviera que escoger ese día entre una, sería Barbie. Te lo digo yo. Bien, bien. De verdad, bueno, hace tiempo que lo dije. No sé por qué, pero tiene un rollo la peli y además me encantan todos los actores, todos los actores que salen, oh, mira, me encantan todos los actores que salen y me llaman mucho. Yo voy a decir que vosotros no estáis mirando una cosa, pero tengo puesto, luego lo miráis en el subido, de que tengo puesto una imagen de la casa de Maribú de Barbie y tengo a Josepio y a Cristina de imagen puestos en una caja de Barbie. Ah, sí, sí. Que en Madrid parece ser que hay como una convención. No le decimos ya que fue de Boogeyman. Si Boogeyman hubiese aparecido en el cine y me hubiese matado hubiese sido más divertido que ver la película. Qué mala es, tío. Yo lo pasé muy mal, sinceramente, me dio mucho miedo. Con The Bull, con The Bull, con The Bull, con The Bull, porque duraba mucho, una hora y media se vio otra vez. Al final sí que me da tiempo de irme a mi casa. Pero os juro que yo me cagué en un buen momento que Josepio se fue al baño y me quedé yo sola en el cine y fue como... Pero... Paradójico, si vas Josepio al baño eres tú la que te caga. No te cuidas las cosas como son. Me gustó, la chavala le echó huevos. La chavala le echaba... Yo digo, yo no me presento en esa casa ni de coña. Ya, la verdad, y la otra loca ahí... Bueno, no podemos hacer spoiler. No sé si Josepio se le vaya a la olla y quiere contar algo en ese momento. una mierda. A mí no me gustó una mierda. Volviendo al tema de Barbie, Paco, yo creo que lo digo en todos los programas que sale el tema, pero yo creo que la película de Barbie va a ser el capítulo de la casa vecina en la que los personajes van al mundo real. Eso va a ser la Barbie. Y me parece maravilloso. No más que en 30 capítulos. Pero no, porque me cae de constancia de que estoy avisando a dos por tres. Hombre, se nota que es muy meta. En el momento ese en el que les da conciencia a las otras Barbies de si pueden morir. Eso va a ser el conflicto principal de la película. Yo creo que va a ser una mezcla entre eso y el suelo de truco. La amiga corta rollos. Y pasando ya a la última noticia y yo ya paro porque de verdad es que para mí por lo menos la mejor noticia de todas es que Futurama vuelve el 24 de julio a Disney+. Hombre, eso, eso sí que es una buena noticia. A no ser que me hagan como de Bear y me lo pongan dos meses después de España que también me lo he pasado. Me lo pueden poner. Se lo pueden poner. Pero vamos, Durama es la tercera vez que se reinicia Futurama, tío. Sí, 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 sí. La verdad es que está justificado por el final que dieron en Futurama. Da igual, si es que no tiene temporada floja. Tú luego ves las temporadas seguidas de Futurama y dices que van a mejor. Es que es una serie de las pocas series que es súper consistente. Yo no sé si es como heredó la gracia de los Simpsons que se perdió o yo no sé. No sé, pero me parece de verdad increíble. A mí Futurama me flipa todo. Las series, las películas, yo también. Además, los títulos de los capítulos, muchos de ellos prometen muchísimo. Tienen muy, muy buena pinta. Yo tengo muchas ganas de ver la verdad que has dicho. Bueno, ya está. Y yo por lo menos, si no tenéis ninguna cosa, yo he terminado mi sección, las cosas como son. Voy yo con la mía, entonces. Sí, ahora vamos con la taquilla, que eso lo hace José. Vamos con la taquilla. Hoy te la has preparado. Vamos con la taquilla y tal. ¿Te la has preparado? Sí, sí, me he preparado. ¿Seguro? Sí, en correlación con lo que estábamos hablando antes, Campeones, la versión americana ha hecho 18 millones a nivel internacional y la versión aquí de España la hizo 30. Bueno, pues, pero bueno, no, 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 pero bueno, yo lo comento ya, vosotros veis si está de acuerdo o no. La Sirenita lleva 504 millones con un presupuesto de 250. Ahora mismo, no está bien, Cristina, no está bien, no está bien. No, no sé, porque la Sirenita esperaba que llegase mínimo a 700, que hiciese algo como ha hecho más o menos Guardianes y bueno, pues, ahora mismo, para Disney no la va a hacer perder dinero porque ya han recaudado más o menos doble, pero se esperaba muchísimo más. Va a salvar los muebles, va a salvar los muebles, y es una pena porque, bueno, porque al final, la mierda... Es un vehículo ni me parece fatal que no se haya valorado lo suficiente. Bueno. Spiderman... Nada, sí. Spiderman, bueno, Spiderman, a color de Spadebe lleva 569 millones con un presupuesto de 100, hitazo absoluto. La diferencia... Presupuesto de invertir, de tener un presupuesto de 100 millones la tenemos de 200, que al final hace que vaya como los getes. Así es que... Si hubiesen puesto un poquito más de presupuesto y hubiesen acabado la película, hubiese sido maravilloso. La que trae, la que trae. Ah, bueno, sí, es que, es que Josepe tiene la teoría de que la han vendido en la mitad de la película. No tengo una teoría, es la verdad. Es la realidad. A color de Spadebe no es una película, es media película. Ya fueron todas las medias películas como eso. Que, por cierto, se ha anunciado que se ha retrasado hasta el 2026, eh. ¿Qué? Pero no era el año que viene, eh. Sí, sí. Con ese currazo que se han pegado para el año que viene no iba a estar, eh. Iban a ponerte un dibujo y iban a decir, está el final. Pedalgo. ¿Es verdad? Que sí, que sí. Había salido un escrito diciendo que la noticia igual era falsa, eh. Cuidado. Yo creo que es falsa, eh. Sí. Antes de irme el miércoles de viaje había un escrito diciendo que la noticia, cuidado que era falsa, eh. Que no estaba ni contrastada ni confirmada. Me suena a fe como un demonio. La fecha es 2024. Aquí todavía, eh. 29 de marzo. Claro. O sea que... Hombre, yo espero que sí, que no sea cierto. No contraste la información antes de venir al programa. Álvaro, despedido. Hombre, que rara vez se la cuelan a Álvaro, coño, que... Bueno, rara vez, rara vez, rara vez. Su fuente es un fidedigna. Transformers lleva 346 millones con un presupuesto de 200. Fracaso, absoluto. Es falla. Eso me jode muchísimo porque a mí me gustó muchísimo. Yo me lo pasé muy bien. Me lo pasé muy bien viendo la... Y al final fue una puta locura. Es que no lo cubre el seguro. Lo siento. Acabaste un chiste de seguros de coche. A ti qué te pasa. Quedan los 15 puntos del carnet. Imagina que para último, Pravi. Matías, Pravi dice... Igualmente, aunque la taquilla haya sido así, yo creo que me va a dar una siguiente. Yo creo que tienen planeado algo y yo creo que van a invertir en ello. Pero es que está perdiendo dinero ya, directamente. Está perdiendo dinero. Es una pena. Yo la disfruté muchísimo. Aquí en... En España, como Dios manga, manda la película... Como Dios manga. Hostia. La película... Vaya juego de palabras. La película de Leo Harley disfrazado de torrente de un corao. Ha recaudado 1,97... 1,97 millones con un presupuesto de 2 millones, lo cual está bien. Para ser una película española ya se me emociona aquí en España cómo funciona, que ha agitado hasta cada media y hasta esta película... Ya... Que una película española recaude más o menos lo que ha costado ya un éxito. Eso aquí en España funciona así. A mí me está unido diferente, pero aquí en España... Yo no estoy en español, pero no me cae bien Leo Harley ni todo el frente ni ningún... Si ahí estamos de acuerdo, si por eso la película está pegando a esta, pero te digo... Elemental, la nueva película de Disney Pixar. A ver, esta me encanta. 131 millones con un presupuesto de 200. Vamos a ver cuando se amplíe internacionalmente cuánto llega. Va a recuperar 100% va a recuperar. Se la va a pegar seguro. No, no, va a recuperar. No tiene... No pinta bien. Confío ciegamente... Como puedes comprobar, tenemos al genial ya. No, no, no. Uno dice una cosa... Confío ciegamente... A ver estos argumentos económicos, por favor. Venga, Cris. Estoy ansioso por escucharlo. Es animación de gusto. Inexistentes. Cristina, va a triunfar porque me sale del papo y es lo que hay. Un tiro de naranja son... Si el tiro de naranja vale 0,12 céntimos, Elemental va a triunfar. No, yo creo que sí que... Espera, Cristina. Que no. Ya verás. Bueno, cuando hagamos el siguiente programa... Pero Cristina, que mirad lo que está haciendo domesticamente. No me dicen esos números, pero no quiero leer eso. A ver si podéis discutir también de eso. Madre mía. Luego, la siguiente película es Fla, que va a... Ha recaudado 216 millones con un presupuesto 200. Bueno, no hace falta recrearse y reírse de la gente que está ya en el suelo caída, ¿no? O sea, ya está. Es una pena. Ya lo dijimos la semana pasada. Es una pena. Es una pena. Yo lo voy a ver. Fla me gustó. Eso me quedo yo. A mí me gustó mucho. Yo sigo diciendo que ha sido un problema de marketing. Que tú no puedes vender una película épica como cuando es una película de cachendeo. No puedes. Y te falta lo que pasa. Pero bueno... Paco, ¿tú qué dices? No, yo creo que es culpa del boicot. No es culpa de... ¿Pero qué boicot? También es verdad. Sí, sí, no. Toda la gente que está detrás queriendo hacer el Snyderverse y toda la gente que ha seguido el Snyderverse están convencidos de que esta película no sirve para nada, que no hay ningún final, que querían ahí un final y tal y que no de esto... Y mucha gente que la ha ido boqueteando de que no la van a ver. O sea, así de claro. Por eso han adelantado el estreno en streaming plataformas para dentro de 18 días para recuperarlo por el resto. O sea, y eso ha hecho mucho daño. Pero luego, a ver, luego también, a ver, que no ha sido la única las cosas como son, que lo que decíamos ahora, Transformers, es una buena película, pero es que a Dungeons & Dragons le pasó lo mismo. o sea, y Dungeons & Dragons tuvo la mala suerte, ahí sí que ahí tuvo una mala suerte de que estaba Super Mario cerca en una época y tal. Y Flash, encima, se ha estrenado en el peor mes posible, que es que Indiana Jones ha sido ahora. O sea, Flash este fin de semana va a acabar tocada y hundida, literalmente. Pero es que lo comentamos que es que la semana pasada, yo no sé qué pasó la semana pasada, que en Estados Unidos nadie fue al cine, yo no sé la semana pasada. No, no, pero es que aquí igual, aquí igual, o sea, es algo que, pero por eso digo que ha sido generalizado, que ha sido una hostia muy grande en muchos sitios y en películas que dice, hostia, Transformers, el boca a boca no ha sido malo. La peli le cuesta arrancar la primera media hora, pero luego va subiendo y la última media hora dices, hostia, menudo festival, ¿no? Es como... Pero es que también, Paco, a nivel de luego de que la peli funciona en taquilla, desde mi punto de vista no puede esperar que el boca a boca hace muchísimo, pero cuando un producto que está ya refrito y demás, Transformers, nadie esperaba una película de Transformers en plan clásica, ¿sabes? Bumblebee funcionó, pues yo no sé por qué funcionó. Una cosa, nadie la esperaba literalmente, porque es que tampoco es que se haya ido... De repente te encuentras y dices, no, película de Transformers y dices, perdona, yo me enteré, literalmente, me enteré hace pocos meses, digo, ¿hay una película de Transformers ahora? ¿Por qué no me he enterado antes? O sea, ahí no me he enterado antes. De Flash me llevo enterando casi cada día de que hay una película de Flash porque no me paran de recordártelo. Pero de Transformers, Dungeons & Dragons se hizo una publicidad, pero tuvo más suerte de las películas que le tocaron ese mes en el estreno. Pero Transformers también ha pasado un poco desapercibida. Se hizo algo a última hora y deprisa y corriendo. Pero ya está. Yo creo que igual se confiaron. Se confiaron, no han dejado parte del presupuesto. Dice, bueno, el de marketing lo gastamos en hacer un par de robots más. Tú mete el mono, mete el mono, mete el mono. No sé, yo creo que también que, por ejemplo, a Dungeons & Dragons también le pasó que se estrenó un muy mal a semana. Si se hubiese estrenado dos semanas después yo creo que hubiese funcionado mucho. En la semana de lanza de Super Mario. Es que Super Mario se cargó a todo lo que había en la taguilla ese mes. Pero fíjate, dices, a todo lo que había ese mes y es una peli. O sea, la gente no va al cine. ¿Qué pasa? O sea, claro, hay gente que iba más veces. ¿Qué pasa aquí? Claro, es que habría que analizarlo, ¿eh? ¿Qué está pasando? Porque es a nivel... Porque la gente cuando va al cine tiene que sentir que la película es un... De forma casual la gente ya no va al cine. De forma casual como a lo mejor por ejemplo Cristina y ya nos podemos meter que nos metemos mañana y decir, venga, vamos a ver la película que pillamos. La gente ya no es suele al cine. La gente ya no es suele al cine en plan de... Bueno, esto es un pelicurón porque madre mía la han vendido porque si no me voy a comer el spoiler mañana, ¿sabes? Entonces, es un poco de eso, pero bueno. Siguiendo un poco con ya la última peli que no les va a pasar, sin malos rollos, con un presupuesto de 100 millones, madre mía, ahora ya. ha recordado nada más que 29. Vaya opción se ha pegado la Jennifer Lauren, vaya... vaya bicho. Yo la veré, como te has ido a verla sin mí. La veré yo sola. Porque sí que tengo ganas. Tenía buena pinta, la verdad. Escucharía el rencor, habla. No, pero tenía buena pinta, sinceramente, no entiendo qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Porque no, es que las películas románticas... Te lo digo yo. Que se ha estrenado a la vez que The Boogeyman... The Boogeyman. No, pero te voy a decir una cosa. The Boogeyman que lleva siempre se estrenan... Lo que le ha pasado con la comedia romántica. Las comedias románticas no funcionan en taquilla. Hay que decir una cosa, hay que decir una cosa. La comedia romántica continua. Hay que decir una cosa y es que es categoría R. O sea, está para adultos nada más en América. Una película categoría R con un presupuesto de 100 millones, eso es un subsidio económico. Y no está para adultos. No está para adultos. No está para adultos. Bueno, ya sale el nudo en toda la peli, ¿eh? Ya, bueno, pero... Tiene una escena de nudo que es divertidísima, pero bueno, eso... Eso ya me ha dejado una gran película. Bueno, y ya los estrenos de la semana, que ya sí son dos estrenos, los comentamos un poquito las ganas que tenemos cada uno de a verlo y ya yo los voy a fin y quitando el programa. ¿Cuál? El primer estreno que ya está disponible en cartelera, que es la nueva de Indiana Jones. ¿Ah, qué ganas de ver de Indiana Jones? No hay ganas. Paco, cuéntanos, por favor, que yo creo que tú ya la has visto, ¿no? No, 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 no. Yo es que he estado fuera. He llegado... Llegué esta mañana, entonces no he visto nada. Seguramente la veré mañana. Esta noche, ¿no? Pero la veré mañana y me gusta Indiana Jones, pero tampoco no es que vaya en plan, me voy a volver loco, o bueno, a ver qué me vende porque yo soy de los... No sé, igual, me vuelvo a equivocar, pero yo soy de los pocos que le gustó la calavera de... la calavera de cristal. No me gustó si a la Beuf, ¿sabes? Era como, Dios, que alguien le dé un tranquilizante a ese hombre ya. Pero bueno, ahí también la culpa la tuvo Spielberg. Spielberg es el que lo dirigía, ¿no? Hay un director ahí que es el que dirige a los actores y podría haber dicho, oye, este señor verle seis tranquillizantes y que sea un poco más light. No, yo la vi de aventuras y tal y ahora pues si vi a este que yo y me gustó, imagínate que puede llegar a gustarme la siguiente, ¿no? Entonces, tengo ganas de verla, tengo ganas de verla. ¿Otro qué? Yo sí, aparte estoy hablando con un amigo en común y que son muy fans de Indiana Jones y dijeron que... Y dicen que ellos que ha vuelto un poco a lo que era la última cruzada y todo esto y que había los mejores de Indiana Jones que era básicamente muchos puñetazos a nace. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Se dan poco, se dan poco. Pablo, dígame. Yo soy también de esos que La Calavera de Cristal la disfrutó bastante. Para mí tenía la esencia de Indiana Jones. La gente vio raro que salieran extraterrestres cuando luego tenemos en cualquier otra entrega de Indiana Jones cosas sobrenaturales y nadie dice nada. De manera que guay. Spielberg siempre va a rodar con un dios independientemente de si la película funciona mejor o no. A mí me gusta. Y esta, pues tengo muchas ganas de verla. Sé que James Mangual es un muy buen artesano que lo mismo te hace Logan, que te hace Identity, que te hace Copeland, que son películas muy buenas. Pero voy a echar de menos a Spielberg pero tengo muchas ganas de verla. Y además está Phoebe Waller-Grace por ahí también. Le llamo a Max Mikkelsen, Victoria Bandera y yo estoy deseando verlo. No he podido todavía pero la verdad es que tengo ganas de verla y que me guste. Que me guste, la verdad. Espero que funcione bien. Veremos a ver. Como se nos crucen los cables la semana que viene y cae. Tiene que tener otras primero. Bueno, hacemos doble. Ya está. Creo que es la siguiente porque Cristina quiere ver y tiene muchas ganas de ver Ruby y las aventuras de un Kraken adolescente. Está casi en parodia. Está casi en parodia de la sirenita que Dringo la ha sido muy inteligente y ha dicho Dringo ha dicho ¿Queréis la sirenita estándar, clásica de Disney? Pues tomadla que la vamos a hacer mala encima, cabrones. Y a mí me parece una jugada maestra. Yo no sé cómo funciona esta peli en marketing. Yo sinceramente creo que va a ir a medio gas esta peli. No creo que... Yo creo que va a pasar sin pena ni gloria. Pero la verdad es que... No, no, pero... No es lo mismo porque Elementaria está siendo un fracaso. Elementaria es la serie de... El elemental de entre ellas se ha pegado una hostia es terrible. Pero esta... No digo que... Esta no creo que vaya a ser una hostia pero creo que va a ser sin pena ni gloria. En plan, no creo que sea un hitazo pero si más o menos conseguirá el doble de lo que ha recaudado irá tirando. Yo creo que va a tener pirón sobre todo porque la sirenita sigue en cartelera y... Pero si la sirenita no... Igual, yo creo que... Que eres muy fan de la sirena. Ya está, lo comprendemos. Pero lo sé de acuático en general. Bueno, la semana que viene lo vemos. ¿Tú vas a echar un ojillo a Rubi o no? Te la repapimpla. La sirena. La crack en sirena. Yo me lo hice... Ah, no, no, no. Sí, Paco. No me llama, no me llama. Ya también por falta de tiempo. La de la sirenita tampoco la he visto. Es que no todo el mundo va a tener buen gusto. ¡Hola! ¡Hola! Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea, totalmente. Y la de la sirenita aún no... Tenía ganas pero es que por tiempo no he podido ver. Igual iba a ver. Mira, iba al cine a ver que me encontraba como hacéis vosotros y tal y acabé en Boogie Man, ¿sabes? Y encima... No, no, espera. Me estaba vacilando. ¿En serio, Paco? No, no. Fui y fui a la sala pequeña que era bastante grande y yo pensé, hostia, la sala pequeña más que nada por la pantalla, ¿no? Y cuando entré estaba la sala llena. Literalmente. O sea, estaba la sala llena viendo Boogie Man. Sí, sí. Y hubo un montón de... Esto fue el viernes pasado. Es el error. Sigue funcionando muy bien. Y hubo un montón de gritos y de todo. Yo veía que iba entrando gente y no sé a cuál iban. Pensaba que iban a otra. Fíjate, digo, bueno, pues eran allí y de repente... Sí, sí, me encontré en la sala y dije, hostia, pues están todos aquí. Y era como, hola. Y además era sesión de estas de las últimas que dices, tampoco nos va a tanta gente. No, no, estaba la sala llena. Ya te digo, no era la sala grande, era la pequeña, pero estaba llena, que ya es, ¿sabes? Y estaban viendo Boogie Man y dije, bueno, mira. Coño, que cada que estoy mirando... Perdona, es que Boogie Man... Espérate que se me acaba de cerrar los getes. O sea, Boogie Man tenía un presupuesto de 35 millones y lleva 60 millones. O sea, que tampoco... ¿Cuánto tenía el presupuesto? ¿De cuánto? 35 millones. No le ha ido nada mal en toda esta taquilla. Pensaba que ha ido mucho peor, ¿eh? Hostia, ¿eh? Es que el terror... El terror tiene presupuesto... El cine de terror sufre gastos muy rápidos porque son presupuestos muy bajos y es un cine muy efectivo que es muy popular que gusta. Jason Blum se ha hecho rico con películas con presupuestos muy bajos. Blum House. Sí, pero yo pensaba que esta peli tenía más presupuesto. Yo pensaba que esta... era dado a 60, no 35 y conseguí 60, me parece. No, no, no. No, pero fíjate el bicho, el CGI tan malo que tenía, ¿sabes? El bicho tiene un CGI malísimo. Ay, las manitas. ¡Vuelve a los flas de dónde has venido! Y así la cara. El padre. La lengua con manitas. Yo me veo por esto. No puedes reír esto, tío. No puedes reír. Se me acaba de ocurrir de que habiendo películas de terror que son como los pantalones asesinos, ojalá un día echen el CGI asesino. Pues sí. Hay varios que son... Bueno, a ver. Tienes ganas de ver... Perdón, perdón. Tienes la del neumático asesino, lo sabes, ¿no? Hombre. Y la del sofá y tal. Que te mata con poderes mentales y eso, o sea... Sí, sí, sí. Rave. De Quentin GPU, esa película está muy chula. Muy chula. ¿Y vosotros los dos tenéis ganas de ver Rubio o no tenéis ganas de ver Rubio? Yo no tenía ganas, pero vi hace poco un clip que vi en Discord con una amiga y de una conversación y fue como, joder, me está gustando. Y fue como, hostia, tengo interés. Así que yo iré al cine como excusa, ¿sabes? O sea, ya está. Así de simple. A mí la verdad es que yo vi el traje y no me llamó mucho. La verdad. Estoy un poco... Hombre, si tuvimos liga, yo voy. Pero estoy un poco desencantado últimamente con el cine de animación que veo. No me acuerdo. Más allá de Spiderman, no recuerdo cuál es la última de animación que he visto y he dicho... De hecho, la última que vi de animación no fue en el cine y la tenía que ver en el cine. Fue Red, la de Pixar, que me encantó. Y dice, joder, esta es la película del cine. La niña zorra. La niña zorra. La niña oso. Se da panda, ¿no? Red. Se lo mete un zorro, ¿no? No, es un panda rojo. Ah, perdón. La niña panda. La niña zorra. Ahí me anda que el otro también. Perdón, perdón, perdón. Pero eso es como en el cine que está en el cine de Disney. Va genial con tu compadre y tu dinero. Oye, escúchame, que llevo la camiseta de Fudman, ¿sabes? Popeo. Paco, tú no lo sabes, pero nosotros aquí intentamos hacer una tía en una web serie que era de un superhéroe. Y hicimos tres o más que tres capítulos. Y aquí está el símbolo de la derrota porque no llegamos a terminarla. O sea que hace ya nuestro tiempo. Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe qué puede pasar. Alguna vez siempre hemos dicho de volver. Fudman el retorno. Fudman el retorno. Fudman dos. Más Fudman que nunca. Oye, eso ya la primera vez que hicieran, hacéis Fudman dos y si Fudman una, ¿la queréis? Pues la haremos, pero tenéis que ver las dos primero. Eso, hubo una peli que la protagonista de Dango Yomi que se llama... Fudman con tres. Y si gusta haremos las dos primeras. Hacemos las dos primeras, es verdad, es verdad. Increíble, increíble, increíble. Bueno, pues ya hasta aquí la sección de presupuesto de estreno y demás. Entonces ya estaría el programa hecho. Ya estaría el programa, pues... Pues si queréis hacerle algunas preguntas a Paco del momento antes de despedirnos. Si no, pues... Juanlu creo que tenéis preparado, ¿no? En una sección. Hombre, preparado no, pero yo con Paco improviso porque... Bueno, Paco, yo en verdad no seguimos por redes porque yo escribo en zona negativa. Yo soy el coordinador de cine y serie en zona negativa. Hostia. Sí, y claro, dentro del mundo, no como mis compañeros de la web, pero llevo mamando cómics desde que era niño. Y me gustaría, Paco, que hablara de cuál fue el primer cómic que de verdad dijiste que esto es un punto de inflexión y este es mi mundillo. Pues fue Crisis en tierras infinitas, fíjate. Ah, por eso desfluo del comentario de antes, a mí no me convencía. No, no, a ver, no, sinceramente, yo cuando salió la serie de televisión iba con la mente muy abierta, o sea, en plan, sé que esto no se puede llevar a cabo, a ver qué hacen, porque claro, y más con el presupuesto y lo que tenían, digo, bueno, a ver cómo lo hacen, ¿no? Por eso estaba tan pendiente de cómo se adaptaba y eso, pero no tiene nada que ver de que no, ya sé, para hacer Crisis en tierras infinitas necesitas varias fases de Marvel, o sea, es algo muy, es demasiado grande, ¿no? O sea, es muy bestia. pero fue el cómic que me enganchó a los, o sea, a mí Superman me gustaba de antes, pero el cómic que me enganchó a coleccionar fue este, porque claro, empecé a ver personajes que no conocía y gente, digo, sí, esta gente, ¿quién es, ¿de dónde salen? Y como antes te ponían, visto en Superman número 25, visto en Aquaman tal, entonces ahí te decían qué cómics conseguir y teníamos más o menos la suerte de que 5 iba publicando algunas cosas y tal, y entonces eso me enganchaba a los retapados y ya lo que salía fue esa serie la que me enganchó a coleccionar cómics. ¿Y no piensas tú, Paco, que sobre todo en la época aquella en la que la editaba 5, DC no ha tenido toda la repercusión que hubieran merecido aquí en España como editorial precisamente por lo mal que se publicaba? Porque con Marvel era todo mucho más cohesionado, parece que era, ahora tenemos el reflejo en el cine, que parece que Marvel está todo mucho más cuadriculado y más lejos pensado y con DC van como a tranca y barranca. Pero es que hay grandísimos cómics. Yo desde mi punto de vista, que tengo yo también una colección bastante importante por ahí, seguro que es más pequeña que la tuya, pero con bastantes cómics, yo creo que DC funciona muy bien, sobre todo en arcos argumentales, es decir, en saga, más que en Marvel, porque en Marvel, por ejemplo, una etapa que a mí me gusta mucho de Spiderman, la de Straczynski con John Romita Jr. Eso es un run larguísimo, pero yo creo que en DC empaquetaban mejor arcos argumentales pequeños y funcionaban muy bien. Yo creo que así es, como la gente ha ido conociendo los mejores cómics de la editorial, el caballero oscuro, Watchmen y yo qué sé. ¿Qué opinas? No, sí, tenías grandes series como Los Titanes y dentro de esa serie era una miniserie buenísima tras otra buenísima, tras otra buenísima, así, ¿no? Y vas haciendo pues Hermano Sangre, luego Deathstroke, luego la saga de Starfire y vas haciendo y lo que tú dices es que ibas encadenando con series pequeñas, el problema es que no se reedita ese material y si se hace se hace a precio de oro, o sea, lo que tenemos con Marvel, puedes escoger el formato que quieras, ¿no te gusta el Marvel Gold? No te preocupes, pues tienes la biblioteca Marvel que acaban de salir ahora. Lo que estoy haciendo ya ahora. Claro, entonces nosotros no tenemos, con DC no lo tienes, dices, vale, tienes Los Titanes, pero participas en un crowdfunding, si no es en el crowdfunding es luego y es muy caro, pero lo tienes porque sabes que no ha habido ninguna reedición, no sabes cuándo la vas a tener, pero hay un montón, a ver, yo no estoy pidiendo evidentemente que se reedite lo que hay antes de los 80, porque todo aquello molaría alguna vez, pero puede ser cansino las fumadas que tenía esta gente y no eran coherentes, pero después de los 80 hay un montón de colecciones y están saliendo a poco a poco a precios de oro, Cuestion, esto, ojo, yo pedía, pedía, la JLE, la JLI que salieran y tal y ya digo, pues va a ser el próximo crowdfunding, ya me lo veo venir, o sea, y es una mierda porque dices, por otro lado, dices, me estoy quejando en Marvel de decir, es que me han subido el Omnibus a 66 euros y a veces pienso, hostia, pues yo los pagaría si me saliera una serie así de DC porque estoy pagando no el doble, pero por ahí se me va. Y además es lo que tú comentas, hay mucho material clásico de DC que no sale, pero cada mes tenemos una nueva edición de la broma asesina. Sí, bueno, a ver, si salen, es porque, es curioso, si salen, ¿qué venden? Por algo será. No, no, claro, claro. Yo no tengo problema con las reediciones porque hay mucha gente que ha podido conseguir, a mí me ha pasado de ediciones que yo quería, por ejemplo, a mí me pasó Marvel, en Marvel yo empecé más tarde a leer Marvel, como 15 años más tarde y hay muchas cosas que no pude conseguir de Forum y me costaron mucho y gracias a Panini las he podido conseguir, ¿no? Sí. de esto. NCC me pasa al revés, que hay NCC, tengo desde los retapados, tengo lo de Planeta, de Norma, por muy caro que fuera. Fíjate que nos quejábamos de los precios de Norma. Sí, sí, es verdad. Lo que pasa que, a ver, pero los precios y la calidad, que yo tengo a tomos de Norma ahí y yo no los puedo abrir. O sea, mi colección de Superman, como la abro, se me caiga las páginas. O sea, con el manga me pasaba igual. Ahora han mejorado, eso sí. Ahora que habéis dicho lo de los precios, te voy a meter un poco, un poquito de polémica nada más. Venga, métela. Tío, todo lo que ha pasado con el tema de Ibera y la editorial en vanga, con el bloqueo en Twitter y demás, no sé si se había enterado de qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? No, no, aquí me he perdido. No sé qué ha pasado. Creo que era que habían subido los precios y que la gente se estaba quejando y ha bloqueado a todo el mundo. que se estaba quejando. Han bloqueado a todo el mundo que se estaba quejando, pero es que han bloqueado a toda la gente que la ha preguntado en plan de, oye, mi hija le falta el tomo atrás, lo voy a reeditar y la han bloqueado. se ha venido arribísima a la editorial. Si no saben nada, porque no tienen nada. La única recomendación es que esta persona... Está resuelto. Subieron una carta, desbloquearon a todo y despidieron al... ¿Ah, sí? Y despidieron al de las redes que bloqueó. Al conmigo último te iba a decir. El de las redes... Que no de clases, ¿sabes? De community manager. Dando la imagen, la verdad. Básicamente, pasó eso y con la subida de precios pues que van a salir un poco. La excusa de siempre es que el papel está subiendo. Ya está. No, pero la excusa de siempre no. Y luego en Francia el papel está que es lo mismo aquí y los precios se mantienen. Y en Italia. Eso en Italia, perdón. Bueno, lo que pasa es que a ver si Paco me da la vida razón o no. En países como Francia y tal y sobre todo en Francia le dan una categoría al cómic que por desgracia no se le da aquí en España en ciertos aspectos. Porque, yo qué sé, hay una cultura de pasión por el cómic en esos países que aquí yo creo que entre los aficionados sí está, pero a la hora de las editoriales y demás no sé yo. ¿Tú qué opinas, Paco? A ver, es que son muchas cosas. El tema de las editoriales es que nosotros tenemos muchas editoriales pequeñas. Y las editoriales pequeñas tienen que trabajar con lo que tienen. Y ya está. Es que no tienen más. Y ahora han salido muchas, por ejemplo, de manga. Publican poco, pero lo que publican, bueno, pues adelante, ¿no? Y van haciendo. El problema es lo de siempre. O sea, lo que nos faltan son lectores. Claro, si no tienes lectores no tienes tirada. No tienes... Es que... Entonces, ¿por qué no tenemos lectores? Porque como tú bien dices hay un problema de tradición, no hay una cultura. O sea, nosotros ahora desde hace 15 años, que es cuando se estrenó Iron Man, podemos llevar camisetas de estas y que te insulten por ser friki. Literalmente, que te insulten. Ahora es cultura pop. Bueno, pues si comienza por aquí, pues vale. Y mucha gente ha empezado a leer cómics por eso, ¿no? Pues por eso. Entonces, es un comienzo y eso ha repercutido y es verdad. Mucha gente ha empezado a comprar cómics y mangas y tal, ¿no? Y es lo que queremos, pero hay una... Falta educación, falta cultura de base, meterlo... O sea, se tiene que meter en la sociedad, en el instituto, pueden leer obras. Bueno, pueden leer, por ejemplo, pueden leer Kafka o pueden leer La Odisea en manga. ¿Por qué no? Es una lectura como cualquier otra. Y los profes están de acuerdo. Es que justamente los profesores, la mayoría, están de acuerdo. Y se le pasó. yo estoy en una asociación de guionistas que se llama LARC y hemos ayudado a preparar un catálogo para secundaria y alguno más para primaria de lecturas de cómic, cómic español o cómic social o de otro tipo para, pues yo qué sé, mi materia sobre historia, pues bueno, Editorial Cascaborra, pues ahí tienes a punta pala, lo que tú quieras. Y entonces, es lo que se hace, pero claro, se está comenzando, pues ahora se ha creado la sectorial del cómic, que trabaja con el ministerio, pues son pasos, pero son muy pequeños. En otros países nos llevan un adelanto de décadas. Nosotros no podemos sacar, o sea, coges una riega y te salen lectores. No. Entonces, claro, también se metían con las editoriales, ¿no? Las editoriales no les pagan a los autores por esto. Pues claro, si no van a venderlos. O sea, evidentemente, estoy a favor de que el autor tiene que cobrar lo que toca, pero el editorial no lo puede pagar porque no va a vender más de 500 templares o mil si es un éxito absoluto, ¿sabes? Entonces, ojalá se pudiera, claro que sí, si es eso, pero es que no tenemos lectores para que generen unas ventas, para que den los beneficios para esto. Has dicho otra cosa interesante, Paco, la educación y cómo está visto culturalmente el cómic. Yo recuerdo hace unos años cuando me reenganché el mundo del cómic y empecé a comprar y dije, venga, voy a comprar esos clásicos que nunca he tenido. Empecé con las ediciones Absolute, estas de Planeta. Esas son las que se desencuadernan también porque la mía de Washington es que no puedo mirar. Pero qué precio, 25 euros en JLA Vengadores. Exactamente. Sí, que no queda. Brutal. Y recuerdo que fui a la tienda de cómics con un amigo y me dijo, ¿por qué compras cómics? Esto es cosa de niño. ¿Tú sabes qué cómic estaba comprando? Adolf Leí dos páginas y me dices si esto es para niña o no. Pero es que ese estigma, ¿no? Ahora, como dices tú, gracias al cine de superhéroes, es otra cosa. El cine de superhéroes nos ha hecho, por lo menos unos números potentes, nos ha hecho que la gente se enganche al mundo del cómic, por desgracia. Se ha enganchado a las películas de superhéroes. No, pero los cómics, sí, yo me encuentro en mis canales que mucha gente empieza a leer las películas. Hay gente que les ha gustado Tony Stark, pero claro, ya no hay más películas de Tony Stark. Entonces, quiero más historias, pues mira, ahí tienes La guerra de las armaduras, ahí tienes más historias. Diablo en la botella. Pues parece que no, pero a bastante gente la he enganchado así y la gente lo dice. Yo, es que mi primera película, agárrate, la primera película que me gustó y viene el cine de superhéroes y tal, porque claro, igual tenía 15 años, era Guardianes de la Galaxia 1 y quiere cómics de Guardianes de la Galaxia. Bueno, pues bien ha hecho. Sí que es verdad que no tengo unas cifras millonarias porque también las cosas como son, el cómic americano en España es caro. Entonces, un manga, te puedes comprar tres mangas o un tomo de 200 páginas de cómic de superhéroes, pues escoges. Se pillan tres colecciones cuando pueden pillárselas. Porque también ese público más joven tiene un poder adquisitivo que no es el que es esto, que esa es otra. Claro, nosotros mismos es imposible seguir, o sea, el nivel que llevan los últimos tres años, ahora este año ha bajado, pero el año pasado fue no sé cuántos miles de novedades, o sea, si querías seguir todo el cómic de superhéroes, tenías que comprarte dos cómics al día, al día, o tres, de volúmenes, o sea, un gasto y decir, bueno, al menos estos son 600 euros. Es que esto, yo tengo que hacer unas selecciones muchas veces y decir, bueno, ¿qué pillo? ¿Qué de esto? te metes en alguna colección o lo que sea y ya tienes que pensarte en qué colección te metes y tienes que saber si te acerras, cuántos números tienes, porque decir, venga, ya gastas tanto, o sea, metelo en tu presupuesto. Nosotros, por ejemplo, cuando estábamos en la escuela, estoy hablando justamente de eso, yo he tenido una suerte, he tenido muchísima suerte de que la profesora de literatura de mi instituto se encargaba también de la biblioteca y vio a unos pobres desgraciados que no tenían dinero ni para comprar nada y decidió que para fomentar las lecturas en el instituto traen manga y habló con nosotros que ahora hemos ya estamos empezando en el mundo del frikismo y demás y trajo a chavales de la ESO, ojo, The Art Note porque le parecía a la profesora porque le parecía que la premisa era muy interesante para debatir la enética que está muy guay y nos trajo Fullmetal H semi entero por lo mismo también porque parecía moralmente también le daba mucho para debatir y no sé si también hubo un par más de cómics por cuantos que nos trajo conozco a alguno de los adultos no sé cuantos más pero que yo gracias a la profesora pude leerme Fullmetal H ¿por qué? porque yo no tenía dinero ni dinero y estaba en la biblioteca ni tenía internet y no podía y yo internet no soy de leer manga por internet yo soy de leer manga por físico me da mucha pereza o sea, bueno guampilla el día sí pero sí, pero pero que gracias a mi profesora de lengua yo sí me aficioné al manga si no seguiría además que habiendo anime diría para que ir a leer manga no, no y en las bibliotecas también pasa o sea en las públicas yo por ejemplo a ver ya llega un momento que ya no es solo el poder adquisitivo es el espacio o sea, yo me estoy leyendo One Piece me lo estoy leyendo cogiendo lo de la biblioteca o sea cuando puedo me llevo 7 o 8 tomos yo One Piece no lo tengo porque dije no tengo donde meter 100 tomos ahora o sea, no los tengo ya no es un tema económico solo es que no me cabe o sea, entonces digo, para comprarme yo calculé y dije bueno, de momento son 100 tomos con 100 tomos me puedo comprar 10 colecciones de manga que me van a ocupar ese sitio son 10 diferentes claro, tú ahora tú estás más ahora en la onda de decir si me compro One Piece me compro una casa nueva claro ¿qué es eso? Álvaro y yo hemos empezado One Piece ahora en plan con la edición que has sacado planeta que es 3 en 1 hemos decidido meterlo en el barro yo te juro que me voy a arrepentir en el futuro pero es que es tan bonita que no puedo resistir yo es que yo ya me he metido precisamente este año que he conseguido bastante más adquisición yo ya me he metido en ese mundo de decir me va a faltar espacio y todavía no me falta como dice Juanlu la derrota del coleccionista es ponerlo este doblado cuando ya lo está pilando en horizontal ya sabes que te han derrotado el espacio te ha derrotado ahora hay una cosa para ponerlos que vengan del fondo así y entonces hay una vitrina de cristal que está doblada y pones el manga así ¿lo has visto? pues estoy por pedármelo le dije hostia pues me caben me caben 15 más 15 más 15 más está mal ¿sabes? total limpiar si no te pongo puestas ya no me va de eso o sea que para limpiar de igual y también una aspiradora para limpiar los libritos por encima eso también te da guay yo lo mismo que me hago es que le pongo un protector o sea lo abro y le pongo un protector como tenemos protector pero yo la verdad es que también por ejemplo alinear en la biblioteca que había volvido al tema de las comis de modo público la biblioteca tenemos dejo mucho que deseas a nivel de comis y demás no sé qué en Madrid ya no te llevo aquí a la biblioteca que tengo aquí al lado de la casa es que depende depende de quién lleve la sección y el presupuesto nosotros subimos la suerte que en mi ciudad había una persona que era lectora de cómics y dijo a ver cuánto me dais y con lo que daba ella se iba a la librería a la tienda de cómics y también como era para la biblioteca le hacía precio le hacía precio decir venga va a ver si te puedo arreglar un poco porque compraba cantidades enormes y tenemos ahora una sección de cómics que es muy bestia pero sobre todo porque esa chica depende del librero y ojo no le fue fácil porque a la biblioteca le pusieron todas las pegas que pudiera y más que aún esa batalla aún hay que librar de muchas bibliotecas que puedan tener cómic yo sigo diciendo que todos los amigos que tenemos juntos que somos unos fricazas deberíamos juntarnos y hacer una biblioteca conjunta aunque la tengamos en nuestra casa hacer una hoja de cálculo de poner lo que hay cada cosa y decir oye mira ¿te ves tal cosa? pues déjamela y se sabe quién te la ha dejado yo creo que eso nos ayudaría muchísimo despacio pero bueno en décadas habrá cómics en las basuras porque vamos a palmar y yo te digo yo las bibliotecas ya no cogen fondo de las personas fallecidas ya os aviso no lo cogen y entonces esto depende de quién no lo pillan ni libros ni nada porque si no les traían a veces tenían diez veces el mismo ejemplar o cosas así entonces ya no cogen nada y también por espacio porque no les cabía entonces todo esto claro ahora por ejemplo lo que dice Juan es buenísimo la broma asesina ¿cuántos covis habrá en la basura y muchas ediciones de la broma asesina por ahí tirás o dice la voy a vender pues hay mil ediciones o sea ¿qué vas a vender? nos vas a sacar de rentabilidad por el precio nos vas a sacar y Paco ¿y siguen sin sacar una edición con el color original de John Higgins? porque yo no tengo la edición de 5 creo que fue la última de 5 o llegó Planeta o Norma Norma ¿no? no lo sé yo no tengo ninguna de las dos ninguna de las dos porque le pillé tierra a la broma asesina y no la quería comprar sí, sí no la tengo no la tengo yo tampoco yo estoy ahí mira en la colección.net a ver en Wallapop a ver si tiene algo oye en Wallapop oye en Wallapop he conseguido cosas muy interesantes conseguido en Wallapop con los coleccionistas estoy muy enfadado son unos cabrones Josepe pero si una vez te compré un libro de chistes de madrileños por 60 céntimos es que se queja pero por ejemplo en Wallapop yo me he encontrado que yo estaba bueno estoy haciendo la colección la tengo completa pero si sale alguna nueva la colección de la película de Shin Chan en DVD bueno la vida es ya está mis cosas y dije bueno que mejor fórmula que comprarme por Wallapop me de comprarme los originales ¿te puedo creer que me salió más barato para comprarla desde la web de Look Internacional que en Wallapop porque en Wallapop tenía los precios al doble pero tenía no al doble no bueno eso puede ser claro que pasaban claro la película por 60 euros pero vamos a ver que sí uuuh madre mía pero bueno eh Pablo o Álvaro eh más preguntas o vamos cortándolo que queráis preguntas dudas aclaraciones yo nada yo agradecer que Paco está hasta aquí que me ha acompañado a los cuatro locos porque no somos otra cosa y muy agradecido por todo de verdad aparte eso yo te digo ellos lo saben yo soy aquí soy muy fan tuyo ademas si si estaba ilusionado muy ilusionado muchas gracias muchas gracias por la invitación yo me lo he pasado genial estoy hablando de cine de cómics de todo o sea de verdad muchas gracias me lo he pasado muy bien si no está invitado siempre que tenga un hueco que te apetezca puedes repetir el problema es ese ahora que me voy quedando ya sin huecos y es como madre mía es verdad porque ha empezado el proyecto este de Podimo con si no no ahora cuando salga ahora por las seis y media tengo una reunión online y otra cosa no pero no como aún quedan 20 minutos tranquilos pero eso no se ha dicho nada yo pensando se tiene que arreglar tiene que salir no 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 aquí tal cual no no ah si no no bueno hago y me pongo una camiseta de estas que simule una camisa con corbata pero que sea en el rollo de superman ¿sabes? esto sí sí una cosa así yo voy con pijama por abajo así puedo hacer así que calor ¿sabes? haría así como como si fuera la camiseta de verdad bueno pues muchas gracias por todo de verdad ¿vale? pasar un buen fin de semana y eso y ya nos vamos bien cuando salga ya me avisaréis me pasáis el enlace porfa te lo paso por email pues nos vemos en el siguiente programa y chao chao pescao os vemos no lo voy a donar ya en el siguiente programa Gracias.